Los Andes bailando esta noche en Rumbagol ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Ecu! ¡Babalúa Yee Ewa! ¡Ecu! ¡Babalúa Yee Ewa! ¡Ecu! 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 ¡Babalúa Yee Ewa! ¡Ay Ecu! ¡Babalúa Yee Ewa! ¡Babalúa Yee Ewa! ¡Ello va a subir y se va a bajar! ¡Ay Changate y mi Changata! ¡Soy pata y no hay ovatana! ¡Ay Babalúa Yee Ewa! ¡Madre Mio San Lázaro! ¡Ay Madre Mio San Lázaro! ¡Madre Mio San Lázaro! ¡Pero que ayúdanos en nombre de Dios! ¡Madre Mio San Lázaro! ¡Pero que sea de corazón! ¡Madre Mio San Lázaro! ¡Y como lo baila! ¡A ver! ¡Dale! ¡Cintura! 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 ¡Eso suavecito! ¡Oye esa chica como... ¡Como mueve el negocio! ¡Claro! ¡Como mueve el coxis! ¡Así! ¡Así te quería ver! ¡Ese es! ¡Ese es el pasito del castigo! ¡A ver! ¡Porque en la noche se le va a dar! ¡Castígalo! 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 ¡Ey! 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 ¡Castígalo! ¡Castígalo! ¡Oye pero que rico! ¡Como goza la gente! ¡La guanachita de siempre! ¡Ay! ¡El Luisito en la guitarra! ¡Directamente desde el rico Chimpun Callao! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡El loco de la guitarra señores! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Ah! ¡RICO Morena! ¡RICO! 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 ¡A gozar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Epa! ¡Ay changote y mi changota! ¡son costadino y odote! ¡Ay babaluare! ¡Padre mío, San Casaro! ¡Ay padre mío, San Casaro! ¡Padre mío, San Casaro! ¡Ayúdanos en nombre de Dios! ¡Padre mío, San Casaro! ¡Pero que sea de corazón! ¡Padre mío, San Casaro! Fue el pedacito de mi vida Oye y el saludo para Coco Producciones de Olga González No puedo vivir sin ti Mi angustiado corazón Ay, todita la noche querido Ven a pasarme a mi amor Por ti pensando Y por ti sufriendo Pero mi amor, el pedacito de mi vida Yo te lo suplico, por Dios Has envidiado a mi corazón Báilalo Que vacío hay en mi alma Mi amargura y mi desistir Dime, Brunella, ¿qué sientes? ¿Qué cosa? ¡Ah, su salud! Y yo no sé sin ti vivir Ay, todita la noche querido Me la plaza, se me la, mi amor Porque en ti venzando Y por ti sufriendo Un regatacito de mi vida Yo te lo suplico, por Dios Has envidiado a mi corazón Ah, dale Toma, cintura Ay, achi, achi Muévelo, muévelo Castígalo, castígalo Castígalo Así como anoche ¡Oh! Santa Bárbara bendita Para ti surge mi vida Santa Bárbara bendita Para ti surge mi vida Y con él no se inspira Ante tu imagen bonita ¡Que viva el Chancó! ¡Eso! ¡Que viva el Chancó! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva el Chancó! ¡Que viva el Chancó, señores! Y yo también de corazón Te daré mi murmurión Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba En el nombre de Cuba Este saludo te envío ¡Que viva el Chancó! ¡Eso! ¡Que viva el Chancó! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva el Chancó! ¡Que viva el Chancó, señores! ¡Ay! ¡Básalo, grumela! Y olas Porque sabes que en el mundo Ya no hay nadie Que se apete de tus penas Pobrecito ese ser Desechado de ti Si yo pudiera salvarte La vida entera daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir ¡Ay, tonto! ¡Vaya! ¡Ay, pedacito de mi vida! ¡Tanto! Que yo no quiero Que yo no quiero Que tú sufras tanto ¡Tanto! ¡Ay, pero tanto! Te quiero tanto ¡Tanto! ¡Ay, pedacito de mi vida! ¡Tanto! Y de la de sufrir ¡Vamos a ti ¡Tanto! 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 Te voy a contar una cosita Cuéntame